Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes, locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Que los niños de la Real también tienen que ser muy agradecidos a la vida y aprovechar estas oportunidades y acercarnos también, hacer un esfuerzo por todo. Y a ver si la campaña puede tener éxito, pues se pueden crear pocos niños sin juguetes estas navidades. Yo creo que sí, yo creo que es importantísimo que todos los niños, que es toda la ilusión, que tengan un juguete. Yo creo que es muy importante que todos los niños reciban un juguete. La familia no puede proporcionar regalos en estas fechas a los hijos. Y bueno, la iniciativa de Cruz Roja también y la Real colaborando, pues está muy bien, ¿no? Así, en todas las casas, pues hay un regalo en estas navidades. Sí, la verdad que para nosotros es importante que todos los niños, pues en estas navidades puedan recibir un regalo, ¿no? Báez, oso politaek Italia, bazkenen, bagipuzkako argustiek, bagabonetan, opari bate, izan desaten jolasteko, ¿eh? Me parece fundamental que ellos comprendan que no todos los niños son tan afortunados como ellos y que en estos días, pues tan señalados y que es como todo para todos, pues esos niños que no tienen la oportunidad de tener tantos juguetes, pues podemos colaborar aportando algo. Comprar, pues una guitarra eléctrica, un coche, juegos que puedan ser tanto para críos como para crías. La un rayo, eta fútbol capo bat, selai bat, futbolinha. Yo creo que es algo importante, porque en mi caso, por ejemplo, yo me crié sin juguetes en Guinea hasta que llegué aquí y de todas formas los niños se merecen un juguete para, o sea, que es mejor para su infancia. Pues ne reo paria da nenu cobat. ¡Gracias!